Para el recién nombrado presidente de Canaco, Tecate, Marco Antonio Ramos, la reactivación económica de los comerciantes tecatenses será una prioridad para su gestión. Debemos de salir, dijo, de este gran bache en el que nos dejó el COVID-19. Tenemos que implementar las estrategias que nos ayuden a mejorar la economía. Para ello, plantea tres ejes de trabajo, uno de ellos, profesionalización del comerciante y sus empleados. Tres ejes principales, tres ejes importantes que vamos a trabajar este 2021. Primeramente es la profesionalización del comercio. ¿A qué me refiero? Por medio de talleres, cursos, diplomados, poder educar, poder enseñar, poder capacitar desde los dueños, desde los empleados, vendedores y colaboradores, porque creemos fielmente en Cámara que cuando tú modernizas tu negocio, desde atención al cliente, marketing, educación financiera, tu negocio puede crecer. De esta manera, no dejaremos ese tipo de actividades, como lo menciono, cursos diplomados, para que el sector pueda desarrollarse profesionalmente y tengamos un mejor servicio hacia los turistas, hacia el comercio local y esa parte no la descuidaremos. De igual forma, dijo, se debe seguir haciendo conciencia de que el COVID-19 sigue siendo parte del día a día. Por ello, se debe coadyuvar en no relajar las medidas de prevención. Una de las estrategias de la Cámara será el fomentar el uso del cubrebocas y el lavado constante de manos. El 2020 fue fatal a nivel, ¿por qué no decirlo a nivel mundial? Ahora nos toca reactivarlo poco a poco con las medidas de seguridad, tanto que nos instruye el gobierno como Secretaría de Salud y, ¿por qué no?, que es desde nuestra casa la conciencia, ¿no? Mucha gente ya vemos que ya no es el cubrebocas, mucha gente ya anda por las calles como si no pasara nada. Ahora, pretendemos como Cámara darle difusión, concientizar al comerciante, primeramente a nuestros afiliados, que deben de continuar con el uso del cubrebocas, con las medidas de seguridad, el tapete, el gel antibacterial, no podemos descuidar eso. Asimismo, trabajarán de la mano con el sector gobierno, recalcó, para bajar recursos que puedan ser direccionados para beneficio del comerciante en la localidad. Para participar, queremos estar presentes, estar bien abusados a los recursos, tanto federales, estatales, municipales, para poderlo difundir con sus afiliados, con el comercio de Tecate. Cámara de Comercio, aquí en Tecate, ha participado en diferentes convocatorias de Secretaría de Economía, las cuales muchos comerciantes han visto beneficiados. No descuidiremos esa área para que el comercio, pues también con el apoyo, un dinerito de aquí y de allá, puedan reactivar su economía. Agradecer a la comunidad de Tecate, agradecer al comercio por creer en Cámara en Canaco, aquí en Tecate, seguiremos trabajando. Marco Antonio Ramos recibió la estafeta de Luis Vera Martínez. Al respecto, aseguró recibir una Cámara fortalecida con líneas de trabajo bien definidas. Primeramente contento, ya que el ingeniero Luis Enrique, expresidente, pues dejó una Cámara con números favorables, dejó una Cámara unida y dejó una Cámara estructurada a nivel operación para que siga caminando, ¿no? En este caso queda como vicepresidente ejecutivo Miguel Garambullo, como secretaria Mayela Ramírez y como tesorero Jorge Curiel. Me siento a gusto con el equipo que está presente, así que continuaremos trabajando en favor del comercio aquí en Tecate. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.